La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Decirles que miran Las mujeres cuando Debe pasar Y llevase al mar Y gira la pureza Por eso es su belleza De un místico ¿Cómo dice? Perfume de la feña Pero con ganas Tiene tu boca Perfume de las reyes Perfume de tu amor Y yo insisto Porque somos tan románticos Ellas que ya nos quieren Tenemos un buen corazón Yo por eso digo Que ahora a los luchadores Ya a las mujeres no les gustan Y a los hombres ya muy pocos Tu cuerpo es una copia de buenos Decirles que miran Las mujeres cuando Debe pasar Y llevas en tu alma Para mí Y la fuerza Por eso es Su belleza De un místico Perfume de las reyes Perfume de tu amor Vámonos con la siguiente Y están muy serios Ahora sí Chin, chin El que no cante ¿Saben qué es chin, chin? Un chinito Y chonchón Y su abuelito Así que Venga maestro Esta canción Seguro Todos se la saben Monje Échale Hoy es su cumpleaños ¿No? No, no Como quiere Tiene un asterisco Por ahí porfa Con esta canción Me despido Ya que hay muchos compañeros Rosy Muchas gracias Y muchas gracias a Lady Por seguirnos apoyando Y vamos a seguir apoyando Esa causa Y vamos a trabajar con todos Aquí está nuestro amigo Wilfrano Ahí tiene una asociación También hay que acercarnos Hay que Hay que trabajar Hay que hacer Venga Esa sí se la sabe ¿No? Súbal maestro Esa es palmita No se oye ¿Qué pasó señora Madre? ¿Qué pasó señora Madre? Te quiero Te quiero Te quiero Lo digo Como un lamento Como un lamento Que el tiempo Que el tiempo Se llevaría Por donde quiera Te quiero Como quien pierde Una estrella Que en el cerebro Invinco Ay Ay Quiero Quiero Que se oye Y llame Como me dolió Perderte Después de quererte Tanto No te quiero Tanto Yo te quiero Si no dame Consuelo Para sacarme De adentro Eso que me está Maldando Ay 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 Lo que no tomas Pistolita Y cuidado Que tengo pistola Pistolita Que hace Agujero Agujero Que causa Bota Bordonia Que causa Compromiso Me Quiero Lo digo Como un lamento No se oye Como un tenido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!